Mientras mucha gente llega a la frontera, los legisladores aprueban leyes que impactarán a los inmigrantes. Informe sobre el levantamiento de varias restricciones en Conético. Trae alegría, pero también preocupación de un nuevo rebrote. Celebramos el mes de la mujer. Entrevistamos a mujeres inspiradoras y emprendedoras de Conético. Amigos de Identidad Latina Multimedia, bienvenidos a la nueva edición de Noti Semana. En los pocos días de haber sido aprobado el tercer paquete de estímulo económico para ayudar a los trabajadores y pequeñas empresas, muchas personas ya han recibido los cheques de $1,400 dólares y otras ayudas, lo cual es digno de resaltar. Pero a la vez tenemos que decir que todos los inmigrantes indocumentados no recibirán nada, a pesar de que también pagan impuestos y aportan a la nación. Ellos también están sufriendo los mismos problemas que ha causado esta pandemia desde hace un año. Aquí en Identidad Latina esperemos que a nivel estatal se podrá también llevarse ayuda hacia esa comunidad. Yo soy Alonso Velázquez y comenzamos con las noticias. A partir de este viernes 19 de marzo, las restricciones de capacidad en varios rubros se acabaron. En el mismo día, las personas de 45 a 54 años empezaron a ser elegibles para la vacuna. Esta fecha fue adelantada dado a la disponibilidad de una tercera vacuna, la de Johnson & Johnson, que solo se aplica una dosis. Esta cifra expande las disponibilidades de las vacunas en general. Hay preocupación, sin embargo, de un rebrote del virus, especialmente con las variantes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, esparciéndose en Estados Unidos porque se prevé que la gente salga a gastar los cheques y beneficios del estímulo que ya han llegado. Por supuesto, esto es bueno para la economía, pero peligroso para la salud, por lo que se sigue recomendando usar las máscaras y los protocolos de salud. También, tanto en varias universidades, anunciaron planes de graduación en persona. Por ejemplo, la Universidad de Connecticut tendrá una graduación de cinco días y será en el Estadio Prat y Winning de East Harford con un evento virtual donde hablará el flamante secretario de Educación de la Nación, Miguel Cardona. Muchas otras universidades están finalizando los detalles de su graduación. El Consulado Dominicano de Nueva York será un consulado móvil, donde la gente puede procesar varios documentos y ahorrarse el viaje hasta Nueva York, donde se encuentra la comunidad dominicana más grande de todo Estados Unidos. En parte, también es para evitar que no se junte demasiada gente en la localidad de Nueva York debido a la pandemia. Hablamos con Julio Tisla, periodista y presidente del Centro Comunitario Dominico Americano, o SECODA, quien es uno de los organizadores de este consulado móvil. Es el Centro Comunitario Dominico Americano, SECODA, una organización sin fin de lucro, dispuesta a servirle a la comunidad dominicana. ¿Nos podría dar más detalles sobre el consulado móvil del próximo domingo en Waterbury y por qué eligieron a Waterbury? El consulado móvil es una solicitud que nosotros como organización agrupamos a los dominicanos. requerimos al consulado de la República Dominicana, es un operativo de servicios, específicamente lo que tiene que ver con la renovación de los pasaportes, los servicios consulares, la formulación de poderes tributarios, de mismo modo que lo que tiene que ver con la tramitación de ciudadanía para los dominicanos, o en el caso concreto, los hijos de nosotros, que nacieron aquí en Estados Unidos y no tienen ya la ciudadanía dominicana, a través de este operativo pueden solicitarlo. De mismo modo pueden tramitarlo. De mismo modo que también los servicios que tienen que ver con la Junta Central Electoral, sea lo que deseen conseguir la certificación de nacimiento, o la cédula de identidad que identifica el dominicano. Viajar a Nueva York implica, bueno, primero que significa el costo del viaje, y segundo luego lo que tiene que ver con el problema de localizar un parqueo en los alrededores del consulado. Este servicio es un servicio móvil como se le ha planteado, y no habrá muchas dificultades en que la gente pueda acudir a lo que es el operativo móvil del servicio consular del consulado dominicano. Requerimos que cualquier duda que tengan en relación al operativo, pues pueden llamarnos sin ningún tipo de dificultades. El teléfono personal mío es el 203-490-5328 y estaríamos dispuestos a responder cualquier tipo de solicitud que necesite la gente en torno a lo que significará el operativo móvil del consulado y organizado por el centro comunitario dominicano. Si tu familia está necesitando atención médica general o especializada, visita Quiñones Medical Group. Llama para más información al 860-570-4882. Habla en español, Quiñones Medical Group, localizado en la 107 Farmington Avenue de West Hartford. Su salud es muy importante. Quiñones Medical Group. Según el City Mirror, medio de comunicación Amigo, en el 2019, 952 niños refugiados y no acompañados llegaron a familias tutoras en Connecticut. Y existe la posibilidad de que un número aún no determinado llegue pronto este año. Esto debido a la crisis que se está formando en la frontera de Estados Unidos con México, donde a diario llegan miles de migrantes centroamericanos, muchos de ellos niños solos. Marzo suele ser el mes donde las migraciones en la frontera de Estados Unidos y México llega a su punto más alto. Después de la gran caída en el 2020 debido a la pandemia, las cifras han aumentado en forma considerable durante este año. América Latina, por su parte, es quizás la región más severamente afectada a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Y esto puede causar que muchos migrantes lleguen a la frontera con los Estados Unidos en busca de asilo. Y también porque Estados Unidos es una de las economías que se está recuperando más rápido. Esto es un contraste de la última recesión en el país de hace 10 años, donde la migración empezó a caer por la lenta recuperación de la economía estadounidense. La Cámara de Representantes por su parte de los Estados Unidos acaba de aprobar legislaciones para arreglar la situación de los estudiantes dreamers y de los trabajadores de la agricultura, aunque no será fácil que pasen en el Senado. Marzo es el mes de la mujer. Y como siempre, Identidad Latina se ha enfocado en resaltar a las mujeres latinas que viven en Connecticut. Esta vez reunimos a cinco mujeres de diversas nacionalidades para conversar sobre la realidad que viven y el impacto que ellas tienen en la comunidad. Ellas son Fabiola Rinaldo de Argentina, Esther Sánchez de Brasil, Kimberly Chambers de México, Carmen Neal de Colombia y Sandra Moreno de Puerto Rico. El rol de la mujer en los tiempos modernos. Pues representamos unidad. Yo creo que ese balance de mujer y hombre se ha visto oprimido por el tiempo, pero sin embargo estamos floreciendo y se nos está nutriendo como el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, para mí ser mujer es una bendición. Y creo yo que lo que comenta Fabiola, de poder empoderarse como hermanas, es súper importante. Y también educar, educar a la comunidad, a la sociedad, qué significa para nosotros ser mujer y porque somos importantes. Del lugar donde provengo, sí he sufrido, además siendo petiza, siendo de corta estatura. Sí, me recibí además muy joven, muy jovencita de abogada y comencé a trabajar de inmediato, tuve esa suerte y fue muy difícil. ¿Por qué? Porque trabajé tanto en el sector público como en el sector privado. Poder hacerme un lugar en lo profesional fue muy duro, fue muy difícil porque no podía, no tenía ningún reconocimiento de entrada. Tuve que pelear por mi lugar, por los espacios que pude conquistar y simplemente por ser oído. Y sí, reconozco que sí, que entiendo que el sueño americano, pues, como tú dices, entre comillas, como dicen, pues sí lo he alcanzado. Pero yo soy de las que opinan que el sueño americano no lo concluí hasta el día en que me vayan a estar encerrando. Creo que todavía tengo miles de cosas que puedo seguir haciendo. Si ustedes se fijan una meta y sigan esa meta, cualquier persona que les diga algo negativo, ya sea hombre, mujer, más adulto, más joven, no lo crean. Si ustedes tienen una meta, síganla. Ustedes la van a conseguir. Identidad Latina Multimedia presenta su nueva edición impresa, revista bimensual. Un formato diferente, pero con el mismo espíritu periodístico. Notas y columnas originales, entrevistas a personajes de la comunidad, galerías de fotos, deportes, humor y más. Y el suplemento especial de la guía de los negocios. Llámenos al 860-231-9891. Las elecciones peruanas para la presidencia y congreso son el 11 de abril próximo y por primera vez habrá candidatos para los residentes en el exterior. Organizadores en distintas ciudades, en las Américas y en Europa, se han reunido virtualmente para hablar y analizar las elecciones, además de tratar los temas que afectan a los peruanos que viven en el exterior. Participamos en una de las reuniones donde también expusieron líderes de nuestro Estado. Dejemos a Marleni en su presentación y su opinión sobre lo que ya se ha avanzado. De esos 63 candidatos, 46 candidatos realmente tienen dirección. Señores, ese peruano gana más plata al año que un candidato que el 70% de nuestros candidatos por el exterior. Eso no puede ser. Tenemos que saber escoger a nuestros verdaderos representantes. Es todo lo que ustedes pueden tener. Puede ser instructivo, educativo. Tenemos que... Ustedes tienen que tener todas las herramientas para saber quién realmente nos va a representar. Nuestras ideas, nuestro empuje, para que ellos puedan lograr sus metas. Y es cierto, si los peruanos en el exterior nos unimos, vamos a lograr grandes cosas. Señores, es tiempo que tengamos la opción del voto postal o el voto electrónico no presencial. Es tiempo del cambio. Que no se rinde, nunca se va por vencido. Basta te odio, con mi peru en calma. Voy a cantarle al mundo entero con el alma. Y llegó el día. A partir del 19 de marzo, se viene jugando el torneo universitario de baloncesto más importante de la nación. Lamentablemente cancelado en el 2020 por la pandemia. Durante 18 días, tenemos baloncesto del nivel más alto. Y lo bueno para nuestro estado es que tres equipos de Connecticut clasificaron para esta gran final. La Universidad de Connecticut en varones y mujeres. Y la sorpresa, la Universidad de Hartford. Nuestro editor Jorge La Trista nos da su opinión. Escuchemos. A partir de este viernes 19 de marzo, ya se vienen jugando los dos torneos deportivos más apasionantes de los Estados Unidos. Son los campeonatos de básquetbol universitario categoría varones y mujeres, en los que se enfrentan 64 universidades y colegios de todo el país en busca del anunciado título 2021 de la NCAA. Son 18 días a todo básquetbol. Es por eso que también lo llaman March Madness o la locura de marzo. Por la pandemia, lamentablemente, no habrá público. Pero sí, la televisión y las redes sociales llevarán adelante una amplia cobertura de todo el torneo. Es bueno saber que es un campeonato veloz, ya que el que pierde se va y el que gana sigue en camino hasta llegar a las instancias finales. Y se juega cada dos o tres días, por lo que hay emoción permanente. Los que vivimos en Connecticut nos tenemos que sentir orgullosos de estar bien representados. Hay tres equipos del estado que están en esta dura competencia. En varones, la Universidad de Connecticut vuelve después de algunos años con un equipo compacto y su máxima estrella, James Bognai, puede llegar lejos. La Universidad de Hartford, que ha sido una grata sorpresa al campeonar en su conferencia y clasificar para esta gran final nacional. Mientras, en mujeres, las populares huskies, que han ganado 11 títulos nacionales en los últimos 25 años, son las que más ilusionan, ya que terminaron la temporada regular como número uno del país. Nuevamente, son grandes favoritas. Les sugiero que se tomen un tiempo y vean los partidos. No se van a arrepentir. Es un torneo amateur con un gran nivel. Recuerden que muchos de estos jóvenes jugarán en el futuro en la NBA. Identidad Latina seguirá de cerca estos interesantes torneos y les informará de todos los resultados. Suerte a todos. Hasta la próxima. Llegamos al final de NotiSemana. Síguenos en nuestra página web www.identidadlatina.com y en nuestras redes sociales como Identidad Latina Multimedia para mantenerse bien informados. De mi parte, recomendarles que sigan los cuidados de salud básicos por la pandemia y a los que están en condiciones de ser vacunados, que lo hagan. Eso será bueno para su salud y para los demás. Hasta la próxima. Hasta la próxima. NotiSemana.com NotiSemana